En el nombre de Dios, compasivo y misericordioso. Excelentísimo señor Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República de Cuba. Distinguidos delegados e invitados, señoras y señores, permítanme saludarles cordialmente y expresar mi gratitud al gobierno de la República de Cuba por auspiciar este importante evento. Me siento honrado de estar hoy aquí en nombre del presidente de la República Islámica de Irán para compartir nuestra perspectiva sobre temas críticos relacionados con el desarrollo económico, la tecnología y la innovación. Este encuentro se celebra en una oportuna y decisiva coyuntura constituyente de una cuestión política de actualidad en la mayoría de nuestros países. La transición de una economía impulsada por la mano de obra y por los recursos a otra basada en la tecnología y la innovación es una solución aceptada ante los varios retos a los que nos enfrentamos. Entre ellos figuran evitar la venta del patrimonio natural, beneficiarnos a nuestro capital humano, mejorar nuestra posición en las cadenas mundiales de valores, dotar a las empresas industriales de alta tecnología, configurar un ecosistema de innovación dinámico y hacer frente a la emigración de graduados universitarios. Hay una serie de retos comunes en la senda al desarrollo en el sur global para que la ciencia, la tecnología y la innovación aportan soluciones transformadoras. Estos retos abarcan desde el cambio climático, la contaminación atmosférica, la escasez de agua, la inseguridad energética, hasta los atascos en el tráfico en las grandes ciudades. En las últimas dos décadas, nosotros en Irán hemos apoyado el crecimiento de las industrias de alta tecnología de manera activa, así como en la creación de ecosistemas de innovación mediante la aplicación de incentivos y políticas, en particular promulgando la ley de las empresas basadas en el conocimiento y la ley de transformación de la producción con base en el conocimiento. Esta última tiene por objeto la difusión de la tecnología y la innovación no solo en las industrias de alta tecnología, sino también en las de tecnología baja y media, mediante una serie de incentivos y en particular créditos fiscales para investigación y desarrollo. En Irán, las empresas basadas en el conocimiento son responsables de más de 400.000 empleos de calidad, la mayoría de ellos ocupados por licenciados universitarios. Hoy día, proporcionar empleo de calidad a los licenciados universitarios y revertir la emigración a las naciones desarrolladas es un reto común en los países en desarrollo. Aunque, en cuanto a los países se han realizado progresos significativos en los últimos años, este tema continúa siendo un problema persistente. Para abordar esta cuestión, debemos centrarnos en las industrias de alta tecnología, las empresas sustentadas en el conocimiento y en los sectores impulsados por la innovación. Señoras y señores, la venta de recursos naturales en bruto, como el petróleo, el gas y otras materias primas, en los países en desarrollo, constituye otro reto. Estos países se encuentran a menudo atrapados en un ciclo de extracción de recursos sin obtener beneficios económicos notables. Para poner fin a este círculo vicioso, el sur global no tiene más remedio que mejorar su posición en las cadenas mundiales de valor. Para lograr este objetivo, es necesario invertir en capacidades de refinación y procesamiento. Por ejemplo, Irán ha construido refinerías de petróleo para disminuir su dependencia de las exportaciones de crudo y mejorar la posición de Irán en la cadena de valor mundial de exportaciones de crudo y mejorar la posición de Irán en la cadena de valor mundial del petróleo. Y el gas, aumentando la producción de petróleo y gas, aumentando la producción de productos petrolíficos de mayor valor agregado. Los megaproyectos de petróleo y gas tienen como objetivo satisfacer la demanda interna y permitir a Irán exportar gasolina y otros productos derivados del petróleo y el gas. Permítanme ahora llamar su atención sobre el abanico de oportunidades que la transformación digital ha abierto para el crecimiento económico de los Estados miembros del Grupo 77. La economía digital tiene el potencial de elevar las naciones, crear empleo e imporciar la innovación. En el año 2021, la economía digital representada casi por el 17% del PIB mundial, que ascendía a unos 20.000 millones de dólares, con su potencial sin explotar en términos de capital humano y riqueza de recursos, los países en desarrollo pueden beneficiarse enormemente de la integración de las tecnologías digitales en sus sectores económicos e industriales. Un ejemplo de transformación digital en Irán son las empresas que desarrollan aplicaciones de transporte compartido. Estas empresas han revolucionado el sector de transporte urbano convencional, ofreciendo servicios de movilidad cómodos, asequibles a millones de iraníes. En el año 2022, alrededor de 60 millones de usuarios iraníes, o sea, el 73% de la población iraníe, realizaron más de mil millones de viajes valiéndose de estos servicios. Queridos amigos, nos encontramos en un momento oportuno en el que juntos podemos crear plataformas y herramientas digitales transnacionales. Podemos convertir en realidad estas soluciones financiando programas conjuntos de investigación y formando un consorcio de empresas basadas en el conocimiento y especializadas en tecnologías de desanalización. Reconocer la urgencia de estos problemas y aplicar soluciones apoyadas en la tecnología y la innovación allanará el camino hacia un futuro sostenible y próspero. Los invito. Unámonos en la hermosa ciudad de La Habana para aprovechar el poder de la tecnología, trabajando por un mundo en el que todas las naciones, independientemente de su nivel de desarrollo, puedan prosperar y florezar. Debo enfatizar que la República Islámica de Irán expresa además su total respaldo a la declaración final de la cita de la cumbre del G-77 más China. Agradezco a todos ustedes por su atención y espero con interés una fructífera colaboración en ciencia y tecnología entre los países del sur global.